Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todo Nada cambiará Con un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fabulas En la ciudad de la furia Me verás caer Como un ave de fresa Me verás caer Sobre terrazas desiertas Me desnudaré Por las calles azules Me refugiaré Antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarte bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Tu nombre alado Extraña la tierra Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Con la luz del sol Se derrite en mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une Lo que me une Con la ciudad de la furia Me verás caer Como flechas al baque Me verás caer Me verás caer Sobre vuelos fugaces Buenos Aires Buenos Aires Tan susceptible Ese destino de furia En las chucadas persiste Me dejarás dormir al amanecer Entre sus piernas Entre sus piernas Sabrás ocultarte bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Entre la niebla Tu nombre alado Enseña la tierra 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 Enseña la tierra